Y los dos son personas jóvenes, con muchas ganas de progresar, con brillantes ideas y me parecen dos personas totalmente inteligentes. Pero también quiero rescatar a todos los dirigentes del departamento de Colón porque esto no sale de acá, sino que esto se viene trabajando desde hace un tiempo ya, en silencio obviamente, pero hay apoyo casi todo al departamento para este nuevo comienzo en Jesús María. Jesús María es el departamento más grande después de la capital. No puede ser que Jesús María no tenga un candidato de el futuro próximo gobernador. Decís eso, ¿no? El tema del justicialismo, nuevamente recuperando visibilidad. ¿Es así? ¿Lo ves así? Yo ya no hablaría, o sea, como te decía recién, hacer una alianza tan grande, son 18 más el PJ, son 18 partidos políticos, ya prácticamente no nos tendría que sorprender esto de las alianzas, de si uno traiciona o no traiciona, uno debería empezar a trabajar y empezar a ver los proyectos independientemente de dónde vengan y la progresión de la ciudad independientemente de dónde vengan. Por eso la lista que yo tengo es una lista totalmente amplia, es una lista que prácticamente son apolíticos, obviamente siempre tenemos un corazoncito, digamos, y incorporamos a gente con trayectoria en el PJ, pero nosotros tenemos que cambiar la política, la gente está cansada de esta política. Esta política de la grieta, de que si vos lo hacés yo no lo hago, de que si vos lo hacés yo lo hago, eso ya no tiene que salir así. Nosotros creo que venimos a eso, venimos con este pensamiento, ojalá lo podamos lograr, es nuestro anhelo. Bueno, te pido, ¿me recuerdas a uno de los integrantes de la lista? La concejal número uno, la número dos, en realidad por la concejal número uno soy yo, es Claudia Burgi, que es directora del Hospital Vicente Agüero, una compañera, militante de muchos años, incluso más que yo, porque ella empezó antes a militar. Después de concejal número tres está José Luis G2, que no lo conocía, y la verdad me parece una persona excelente, es un empresario, es el dueño de la Paulina, y realmente el tiempo que estoy trabajando con él, me siento como si lo hubiera conocido de toda la vida. Y hemos recuperado un compañero de Compromiso Ciudadano, que es Carlos Mauri, que va como número uno en el Tribunal de Cuentas, que es el yin y el yang conmigo, siempre digo. Yo soy el tranquilo y él es el que explota, cuando él explota yo lo tranquilizo y cuando yo exploto él me frena. Así que creo que estamos haciendo un lindo equipo y queremos que sea lo mejor para la ciudad. Obviamente, como lo dije recién en otro medio, este es un espacio totalmente amplio, el que se quiera sumar, el que tenga alguna idea, el que tenga algún proyecto, lo vamos a tomar, lo vamos a evaluar con los equipos técnicos y seguramente se van a poder sumar tranquilamente a este espacio, porque eso necesitamos gente que se sume, porque para criticar de afuera es muy fácil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!